Bueno pues ya vamos a salir bailando y disfrutando por ti, pero ya yo me cansé, yo quiero ir más seguir así voy a pensar un poco en mí, lo tuyo es todo sufrir lo quieres todo para ti, no dejas nada para mí y yo de eso me cansé, por eso digo ya sabes que no quiero más sufrir, no aguanta más mi corazón no pierdo más mi tiempo que, no quiero ahora explicación explicaciones para qué, bastante tiempo que esperé por eso te digo yo qué, ese egoísmo me cansé y lo tengo que ver mi señor, que usted no tiene la razón contigo no tuvo compasión y deslizó mi corazón el corazón que le entrevé, que siempre pensaba en ti por eso te digo yo qué, ese egoísmo me cansé y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida y que me deje muy tranquila, se acabaron las mentiras que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más que nunca muerto mi vida, ahora acaba de pensar y que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida y que me deje muy tranquila, se acabaron las mentiras y que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más pero nunca muerto mi vida, ahora acaba de pensar y que se vaya, que no vuelva nunca más y que se vaya, que no vuelva nunca más ¡Yola! ¡Un palo! ¡Voy a mirar con el chayuaque! ¡Cómo lo puedo hacer! ¡Voy a mirar con el chayuaque! ¡Voy a mirar con el chayuaque! ¡Voy a mirar con el chayuaque! ¡Yola! Y que se vaya, que se vaya de mi vida Y que me burguen mis latinas Se acabaron las mentiras ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que no vuelva nunca más! ¡Que nunca muerto mi vida! ¡Ahora acaba de empezar! ¡Ay, que se vaya! ¡Ay, que se vaya! ¡Voy a mirar con el chayuaque! ¡Oye, Cynthia! ¡Quierta! ¡Faracha! ¡Al dedo! ¡Al dedo! Señor Rubén, con cariño Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más Que nunca guardo mi vida, ahora ya va a empezar Que no se vaya ¡Hoyendo más banderas! ¡Hoyendo más banderas! Que te equivocaste, porque hoy día no ha venido ningún mentiroso No sé, no sé, no sé el público ¿Dónde están los hombres? A ver, los hombres Con amarillos arriba, los hombres, ahí están los hombres ¿Dónde están? Esos hombres que son mentirosos ¿Se califican mentirosos o no? No, claro que no ¿Sí? No No, 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 no Nada de mentirosos, acá todos somos fieles ¿Sí o no, muchachos? Claro que sí Hasta las chicas dicen que sí No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Esos hombres que dicen, de corazón te hablan Y eres mi vida, te dicen, muy chuleritas te hablan Palabras, 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 palabras Palabras que se sumen con vuestras, como el mar Y dicen Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, ese hombre es mentiroso Es mentiroso, ese hombre es mentiroso ¿O no? ¿Mujeres? No ¿Me escuchan esto?